Tres marionetas Tres marionetas Tres marionetas Dale, María, si nueve llantos son todo el pardo misterio que había que ver. Que loco intentó decir al que vas a ser, que en una rama celeste te va a cumplir. Dale, que estalbe bien, dale, que duele bien. Dale, que estalbe bien. Dale, que estalbe bien.